Y ahora esto se va a tomar por culo Mira En otro medio Y ahora mira, mira, mira Mira Pisa Fíjate el video Espero que os haya gustado Chavales Soy Ender Predombi Soy Uno que tiene Una parte del canal Oh mierda Mierda Oh dios Dios mio Ay dios que me caí Ay dios que me caí Está usted bien señor Señor está saliendo sangre Está usted bien Hola 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 Malen Malen Mús' M insects M lively Música Música ¡Gracias!